La variación intertrimestral pasa del 0,3% al 0,5% en este periodo, por lo tanto la variación intertrimestral es del 0,5%. La variación anual del PIB en el año 2016, se lo adelanto ya, fue del 3,2%. La marcha de los distintos indicadores muestra que la economía regional alcanzó un crecimiento interanual positivo del 2,9%, que es una décima inferior al estimado por el INE para la economía española. Sin embargo, seguimos, España y Castilla y León por tanto también, seguimos siendo la locomotora de crecimiento europeo, porque la zona euro ha crecido al 1,7% y la Unión Europea de los 28 al 1,8%, según los datos que ha hecho público Eurostat. Como siempre vamos a analizar por el lado de la oferta y por el lado de la demanda los diferentes datos. Por el lado de la oferta, se produce un mayor crecimiento del valor añadido bruto en todos los sectores, excepto en el de servicios. En cuanto al sector primario, registra una variación interanual del 6,2%, por lo tanto una aceleración en relación con el trimestre anterior, con un crecimiento de la producción agrícola y un menor descenso de la producción ganadera. Según el último avance que tenemos de la producción de cultivos de la campaña 2015-2016, se refleja un crecimiento de la producción agrícola muy superior al de la campaña anterior. El sector ganadero se produce un descenso de la producción, pero es inferior al anotado en el trimestre precedente. En cuanto al valor añadido bruto de la industria experimentó un incremento del 3,3%, que es superior al observado en el periodo anterior, que era del 1,5%, como consecuencia del aumento de las ramas energéticas y una desaceleración de las ramas manufactureras. Las ramas energéticas crecieron al 8,7% interanual, y esto fue debido al trimestre anterior hubo un descenso del 10,5%. O sea, cambia de signo y además lo hace de manera muy positiva. Y esto se debe al crecimiento del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, así como un incremento también de las ramas extrativas frente a los descensos que se habían venido observando en los ocho trimestres anteriores consecutivos. Por su parte, las ramas manufactureras presentan una variación anual del 2,5%, que es inferior a la reflejada en el trimestre anterior del 3,3%, y es debido a una menor aportación de las ramas de material de transporte, así como a una contribución negativa de las ramas alimentarias y de la madera y corcho. En cuanto al sector de la construcción, se aceleró en el cuarto trimestre pasando del 1,7 al 2,3%, debido a una mayor actividad en la edificación y en la obra civil. Y, por último, el sector servicios aumenta, pero el aumento es menor que en el anterior periodo. Aumenta un 2,7% y en el anterior fue del 3,4%, sobre todo por una variación negativa de los servicios no de mercado, que decrecen el menos uno, mientras que los servicios de mercado, la variación anual fue del 3,8% y, por tanto, igual que en el trimestre precedente. Bueno, esto es el resumen de los datos del lado de la oferta, es decir, de cómo han variado los diferentes sectores productivos. Y ahora vamos a ver, por el lado de la demanda, que diferenciamos siempre entre demanda interna y sector exterior. Por el lado de la demanda, en cuanto a la demanda interna, se mantiene su aportación muy positiva al crecimiento del PIB de 3,6 puntos porcentuales, mientras que el sector exterior continúa teniendo una aportación negativa de menos 0,7 puntos porcentuales. En el anterior también fue negativa, de menos 0,6. En cuanto a los componentes de la demanda interna, diferenciamos entre el consumo final y la formación bruta de capital. El consumo final se incrementó el 3,8, igual que en el tercer trimestre de 2016. Como resultado de un menor crecimiento del consumo final de los hogares, que han crecido el 3,1 y el trimestre anterior fue del 3,5, y de un mayor aumento del gasto del sector de administraciones públicas, del 5,8 frente al 4,5 del trimestre anterior. En cuanto a la formación bruta de capital, diferenciamos entre formación bruta de capital fijo y variación de existencias. La variación de existencias mantuvo su efecto neutro, mientras que la formación bruta de capital anota un crecimiento del 1,7%, que es menor que el trimestre anterior, que fue del 2,5%. La inversión en bienes de equipo crece el 2,9% frente a un 4,2 del trimestre precedente. Y la inversión en construcción registró en este trimestre una tasa de variación del 0,9% se desacelera en relación con el trimestre anterior, que fue del 1,4%. Como les decía, el sector exterior presenta una aportación negativa de menos 0,7 puntos al crecimiento del PIB. ¿Por qué presenta una aportación negativa? Porque se aceleran las importaciones en mayor medida que las exportaciones, de manera que las importaciones se aceleran el 1,3% más que el trimestre anterior y las exportaciones se aceleran un 0,3%, igual que el trimestre anterior. Todo esto se traduce en términos de empleo en un crecimiento interanual en este trimestre del 3,1%, que se desacelera en relación con el trimestre anterior, que les recuerdo que fue 1,4 puntos más, el 4,2%. En definitiva, se produce una menor contracción en la construcción, una desaceleración en la industria y los servicios y una caída del sector primario. Frente al aumento del tercer trimestre, supone una creación de 30.195 puestos de trabajo más que el mismo trimestre de 2015. Bueno, esto es el cuarto trimestre, cómo ha ido el cuarto trimestre del año 2016. Y ahora lo que vamos a hacer es ver los resultados globales del año 2016. Si bien quiero decirles que es la primera estimación que se hace del año 2016, que se hace una especie de media de los cuatro trimestres anteriores y que posteriormente se revisarán a medida que vayamos teniendo datos menos coyunturales y más estructurales. Todo el mundo revisa la contabilidad. Y entonces, bueno, pues a medida que vayamos disponiendo de más datos, se irán revisando estos resultados del año 2016. En el conjunto del año 2016, la economía registra una variación interanual del 3,2%, que es dos décimas superior al crecimiento anotado en 2015, que fue del 3%. Sin embargo, a lo largo del año vemos cómo se comienza con unos crecimientos mucho más altos y se va desacelerando progresivamente, aún manteniendo un crecimiento en el cuarto trimestre, como hemos visto, del 2,9%. Este crecimiento del 3,2% es similar al que ha registrado España para el año 2016 y muy superior al observado, como les decía, en la zona euro y en la Unión Europea. La zona euro crece el 1,7% en el año 2016 y la Unión Europea lo hace en el 1,8%. Por tanto, insisto en que el crecimiento de España, el de Castilla y León, ahora mismo somos los que… Es verdad que se perdió mucho empleo, pero también ese crecimiento positivo y tan alto, o mucho más alto que la zona euro, y que la Unión Europea hace que también se esté creando bastantes más puestos de trabajo aquí en España que en otros países. Si bien, como digo, partíamos de una situación peor. Bueno, analizamos, igual que lo hemos hecho con el cuarto trimestre, la oferta y la demanda. En la oferta se produce un mayor incremento del valor añadido del sector industrial y del sector primario, mientras que la construcción se desacelera y los servicios aumentaron igual que en el año 2015. El sector primario experimenta un crecimiento del 5,8% en 2016, superior al anotado en el 2015, que fue del 3,1%. Se observa un mayor aumento de la producción agraria y un menor crecimiento de la producción ganadera. La industria varía anualmente de manera positiva en el 4,3%, que es superior al que se observó en el año 2015. Dentro de este incremento de la industria hay que destacar que tanto las ramas alimentarias como el material de transporte observaron un mayor crecimiento. que en el año 2015. Y como saben que son los dos sectores más importantes que tenemos, pues eso hace que la variación interanual de la industria sea importante del 4,3%. La construcción creció el 1,7%, inferior a lo que creció en 2015, que fue del 3,1%. La edificación residencial cayó en menor medida que en el año anterior, mientras que la edificación no residencial se desaceleró y la obra civil descendió, en contraste con el aumento del año precedente. Por otra parte, el conjunto del sector servicios se incrementó un 2,9%, que fue igual que en 2015, resultado de un mejor comportamiento de los servicios de mercado, que pasaron del 3,1% al 3,5% en 2016, y una desaceleración de los servicios no de mercado, del 2,4% al 1%. Por el lado de la demanda, pues como hemos venido ya diciendo, a lo largo del 2016 existe una mayor contribución positiva de la demanda interna, de 3,3 puntos porcentuales frente al 2,4 del año anterior. El sector exterior, sin embargo, anotó una aportación negativa de 0,1 puntos porcentuales. En el año 2015 fue una aportación positiva de 0,6 puntos. El gasto en consumo final creció el 3,4% en 2016, que fue un crecimiento superior al 2,6 del año 2015. El gasto en consumo final de los hogares aumentó el 3,6, se acelera desde el año anterior, que fue el 3,4, y el gasto en consumo final de las administraciones públicas se acelera, pasó del 0 en el año 2015 al 2,7 en el año 2016. Por lo que respecta a la inversión, se incrementó el 2,5% durante el pasado ejercicio, algo menos que en el 2015, que fue del 2,9. La formación bruta de capital fijo crece el 2,5, que es una décima menos que el año anterior. La inversión en bienes de equipo se elevó el 4,6% frente a un 9,4 de 2015, mientras que la inversión en construcción registró también un aumento inferior al del año precedente, que fue del 1,2 frente al 2,3 de 2015. La variación de existencias ha mantenido un efecto neutro durante el ejercicio. Y, por último, el sector exterior se produjo una contribución negativa al crecimiento del PIB, estimado en menos 0,1 puntos porcentuales, frente a la positiva que les he dicho del año 2015, que fue de 0,6 puntos. Las exportaciones totales se desaceleraron en mayor medida que las importaciones totales, mostrando variaciones del 2,3 y del 2,4 respectivamente. Sin embargo, tengo que destacar, a pesar de esa variación negativa, que esto es por el juego de las importaciones y de las exportaciones. La variación de la producción se produce porque, aunque se aceleran las exportaciones, si lo hacen en mayor medida las importaciones, pues por eso se produce una aportación ligeramente negativa. Pero tengo que decir que el año 2016 fueron las cifras más altas de exportaciones de toda la historia. Las importaciones también fueron unas cifras muy altas y el superávit comercial también batió récords históricos en Castilla y León. Como saben, fue el cuarto año récord en el caso de las exportaciones y el tercer año consecutivo también récord en el caso de las importaciones. Y el segundo en el superávit comercial y la tasa de cobertura. Bueno, la traducción al empleo de todas estas variables macroeconómicas, pues ha sido que en el año 2016 hemos tenido unos mejores resultados para el empleo que en el año 2015, en línea con la mejora de la actividad. De manera que se han elevado los puestos de trabajo a tiempo completo el 3,2% frente al 2,6% del ejercicio precedente. Es decir, que hay 30.913 puestos de trabajo más que en el año 2015. El empleo aumentó en todos los sectores en el último año con la excepción de la construcción, registrándose una mejor evolución en el sector industrial y en los servicios, mientras que en el sector primario se produce una desaceleración respecto al año 2015. Bueno, estos son todos los datos que les tenía que dar en el día de hoy. Entonces, como ven, la economía se ha comportado muy bien en el año 2016. Hemos tenido crecimientos por encima del 3%. Hemos cumplido con las previsiones que en su día hicimos en los presupuestos, que eran mucho más bajas, más conservadoras. De manera que preveíamos un crecimiento del 2,7, hemos alcanzado el 3,2. El empleo, teníamos una creación de empleo del 2 y al final ha sido también un 3,2. Y la tasa de paro prevista era del 17,8 y al final se ha quedado en el 15,8. Es decir, la media hablamos siempre. Dos puntos por debajo de lo que se preveía cuando hicimos los presupuestos. Bueno, estos son los datos en relación con las previsiones. Yo creo que lo más importante de una evolución positiva es que vemos cómo se traduce en creación de empleo, una creación de empleo importante. Como estos datos tienen mucha relación con los datos EPA, aunque hablamos de otra magnitud distinta, hablamos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Y hay que recalcar que se han creado más de 30.000 puestos de trabajo en el año 2016. Es una cifra bastante considerable. No obstante, pues como saben, todavía queda mucho. Hay una tasa de paro media del 15,8. Final no llega al 15. La tasa EPA fue casi el 15. Y por lo tanto todavía tenemos del 14,8. Si no recuerdo mal. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, lo que hay que intentar es que este crecimiento de la economía pues siga en esta línea, porque es la manera que hay pues de que haya más actividad y por tanto menos desempleo. Gracias. 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 Gracias.